Fue esa luz tan deslumbrante para ti La que cegó completamente tu mirar Era algo tan difícil de prevenir Tantos sueños confusos que reprimí Formé un rompecabezas que no me ayudó Aun si una estrella esparciera luz en mí Una sombra de luz que nadie tocará Terminaré los tonos de un solo color Tan solo por un momento quiero poder conquistar Hasta la peor de las noches Diferencia o horror, nada de eso importará Mientras que puedas nuevamente sonreír Cude el pasado, llénalo de color Pintaremos un futuro con paletas infinitas Que salgan desde el corazón Tan solo por un instante Aunque sea una última vez Estoy dispuesto a arriesgarme Y creer y soñar Todo lo puedo cambiar Mientras estemos unidos Cambiemos nuestro destino ¡Suscríbete al canal!